¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo número 12 de este modo historia de Mafia Definite Edition, capítulo número 12 de 20 que tendremos a lo largo de esta espectacular historia aquí en el canal. Acabamos de completar el capítulo 11, vamos rápidamente al capítulo 12. Vamos a ver... Un gran acuerdo, 1933. Hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cárgadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Gilotti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí, y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas. Estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin, el caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí. Y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando. Y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¿Qué va? Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. ¿Y querrá romper el contrato? Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima, Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Calvo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. Muy bien. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. Ah, que te den. Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros juntos. Claro, claro. Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Ok, nos dirigimos al estacionamiento. Que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron la punta de pistola. O sea, convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Paul y ayer y cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio o solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo. No me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh, dejadlo ya. Por Dios. Wow, mira esa vista. Mira esos edificios. Lindo. Bueno. Pauli le ha contado un plan a Tommy y a Carlos. Vamos a hacer la misión. Que todo salga como se espera. Por cierto, recordarles que les tengo una sorpresa cuando terminemos el modo historia de mafia. Les daré una super sorpresa a todos los suscriptores del canal. Ya van a ver, les va a encantar. Lo que tengo para ustedes les va a encantar mucho. No hay negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale, aquí estamos. Gates está esperando arriba. Ok. Hay que subir. Qué lindo el estacionamiento. ¿Eh? Todo despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De 9 a 5, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y, menudo trabajo. ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Pauli? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. Aparca ahí. Ahí está. Me alegro de verte. Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al don financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. Vamos a ser ricos, muchachos. Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Oh, perdón! ¡No, no! Está bien. Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¡Darme chavo en todo! ¡Darme chavo en todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡No es tan grave! ¡Coged la mercancía y largaos! ¡Vendrán mis hombres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino! ¡Carlo! ¡Conmigo! ¡Muerto no sirves de nada! ¡Tommy! ¡Búscalos! ¡Esto no se ha terminado! ¡Vamos! ¡Te cubriré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino! Ok. Ah, ok, ok, ok. Vamos a escoltar el camión. ¿Qué, pero, con qué auto? ¿Qué? ¿Tengo que subir? No entiendo esta parte. Ah, ya, creo que... A ver, a ver, a ver. Creo que tengo que escoltar al camión. Con la metralleta. No voy a ver a alguien más. Aquí hay uno más. Ahí hay otro. Ok. Ok. Vamos a adelantarnos. Creo que este no cayó, ¿no? Ya está. ¿Yo no tenemos bal? Ah, ok. No lo veo. Lo busco, mejor. Ya está. Vamos a... Vamos a... Ya. Ah, ok. Aquí había cura, así que voy a usarla. Podemos que usarla. Wow, eran varios sótanos. Bueno, varios pisos. Piso 3. Faltan... Wow, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El camión no puede pasar por aquí. Hay que apagar eso. Busca un extintor o algo. El sistema contra incendios. Tenemos que activarlo. Debe haber una válvula en alguna parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De repente por acá. ¿Será por acá? Uy. ¿Será por acá? Puede ser Ok, vamos a agarrar las granadas Por si acaso, aquí tenemos más vida Pero Parece que aquí se van a armar más chingadazos Ok, ahora hay que salir Ya está Oh Aquí yo lo vi Ya está Qué buena puntería Uy Ahora sí Se poli Sa cara de poli ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad Por ahora Debemos la bebida al almacén sin morir en el intento Lo sabía Tenemos a más encima Vale Varemos a unos cuantos ¡Dales donde les duela! Moreno ha enviado más matones Hay otro coche detrás del camión Aquí estoy Bien valiente ¡Guau! ¡Guau! ¡San pago los chabolas! ¡Pues los seguiremos! ¡Guau! Este lugar No Van a destruir el camión ¡Guau! La vida del camión está pero Bajísima Tenemos que llegar ya No puede ser El camión está destrozado ¡Guau! ¡Ay! Perdón Ya Ahora Eh Bueno Tenemos que estar más pegados a ellos Y protegerlos Protegerlos más para evitar O sea Para hacer que nos caigan las balas a nosotros más que el camión No hay muchos soplones en la ciudad Por ahora Debemos la bebida al almacén sin morir en el intento Ya Ya está Ya está Eso 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 ¡Morelo ha enviado más matones! Hay otro coche detrás del camión ¡Pues los seguiremos! 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 ¡Eso! Ya no viene nadie más Parece que ya no ¡No! Del 38, ¿nos dispararon los de Moreno? Sí, jefe, nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! ¡Saluto! Muy bien amigos, capítulo completado. Un gran acuerdo. Capítulo 12 terminado. Ya saben que pueden escribirme en los comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan. No olviden de suscribirse al canal y dejar su like si les gustó. Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Les voy a dar una enorme sorpresa al terminar este Modo de Historia de Mafia Definite Edition. En los próximos capítulos les diré de qué se trata. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo con la parte 13 de este Modo de Historia de Mafia Definite Edition. Les mando un fuerte abrazo y hasta pronto, amigos. ¡Adiós! ¡Gracias!